Semana 9 de Onda Nocturna y como cada domingo vamos a revisar los desafíos de Nora Knight para este capítulo Mix de Nora Volumen 1. Dicho esto, ¡comenzamos! A como les he dicho entonces, vamos a revisar de inmediato lo que ha traído Nora Knight en esta que es la semana número 9 Sin embargo antes, como es una tradición en este video, tenemos el objeto semanal que nos ha traído Tesshin en los honores del Camino de Acero y en este caso corresponde a $30,000 de Endo a cambio de $150 esencia de acero algo que particularmente me suena bastante, bastante caro pero cumplo con informarles para los que están al pendiente de esta mercadería que ya saben que podrán acceder únicamente si ya tienen disponible el modo Camino de Acero Bueno, vamos a chequear entonces los desafíos el primero dice poderosa superioridad mata 150 enemigos usando habilidades aquí no hay mucho que explicar pues básicamente utilizar cualquier Warframe con sus habilidades para matar hasta llegar a los 150 enemigos aquí estamos hablando que sería bueno utilizar Warframes que tengan habilidades de control de masas como cuáles, como Volt, como Zarin, etc. Bueno Octavia es una buena opción ustedes sabrán cuál es la que mejor le funciona el siguiente dice incursor especialista completa una incursión esto ya saben que lo activamos aquí en el menú del sistema y pues siempre les he dicho que el día que se actualiza Nora Knight no hagan la incursión temprano esperen al cambio precisamente pensando en esto pues de que de pronto puede salir alguna incursión y es mejor para realizarla el mismo día que salen los desafíos aunque en realidad pues no hay ninguna prisa el siguiente lealtad dice gana un total de 5000 puntos de reputación en todos los sindicatos este fue un desafío que se incluyó en este nuevo capítulo de onda nocturna y que la primera vez que salió por lo menos a mí me causó cierta duda pensando por por la por sobre todo por la traducción que le hicieron pues porque dice gana un total de 5000 de reputación en todos los sindicatos y te da a pensar de que tendrías que subir todos los sindicatos 5000 puntos pero ya sabemos que bastará con hacerlo en uno en este caso pues nos va a ir bien sobre todo a los que estamos subiendo el sindicato de los inquebrantables en el Sariman yendo a Crisalit o bueno pues el sindicato que ustedes quieran subir simplemente son 5000 puntitos que se lo hacen rápido y con eso darán por cumplido este desafío el siguiente minero terrícola mina 6 gemas o minerales raros en las llanuras de idolón ya saben que tenemos que tener un equipo básico de minería y a las llanuras de idolón pues vamos desde la tierra ya sea directamente a las llanuras o a través de cetus básicamente les sugiero que vayan en modo solo para que así tengan la opción de minar sin estar precipitados con el tema del tiempo o pensando que van a trazar a alguien más del escuadrón y sobre todo en las llanuras siempre me he fijado que los minerales raros es muchísimo más fácil conseguirlos en las cuevas sobre todo en aquellos que son de color cian o celeste pues depende como lo miren ustedes sin embargo también en los rojos le pueden aparecer pues es muy fácil así que no se van a perder con esto les sugiero a como les digo las cuevas el siguiente dice minero venusiano 4.500 puntitos más minas 6 gemas o minerales raros en los valles del orbe pues básicamente todos los mismos consejos que les acabo de dar solo que en este caso vamos a acceder a través de venus ya sea por fortuna o directamente nos vamos a los valles del orbe no voy a profundizar más en eso porque es que como les acabo de decir básicamente son los mismos consejos el siguiente sanguinario mata a 20 enemigos en 5 segundos esto puede sonar complicado de pronto pero no lo es básicamente recomendaría un warframe como como sarin puede ser sarin o sarin prime y se van al santuario en modo normal y seguramente lo van a hacer en menos de 5 segundos la matanza de esos 20 enemigos el siguiente dice incursor experto es uno de los desafíos semanales de élite completa 3 incursiones bueno pega con este mismo de incursor especialista y ya como les dije anteriormente activan las incursiones desde aquí del menú del sistema solar pues no voy a detenerme tampoco mucho en eso porque ya hablé antes y el otro desafío dice roba ganancias es el otro desafío semanal de élite mata a la roba ganancias donde encontramos la roba ganancias pues básicamente está en fortuna bueno vamos a ir para enseñarles precisamente desde donde se activa este contrato aprovecho este momentito para recordarles que estamos haciendo directos todos los días bueno todos los días de lunes a sábado por twitch así que si no me siguen vayan a hacerlo porque siempre estamos con sorteos espectaculares para los que necesitan ranuras ahí encuentran todos los días sorteamos ranuritas de la que ustedes necesiten bueno para ir entonces a hacer la roba ganancias nos venimos por aquí y aquí activamos aquí tenemos para escoger roba ganancias o explotadora en este caso corresponde roba ganancias entramos a este contrato vamos aquí y ya listo desde aquí podemos activar este contrato eso sí si no han completado el rango de viejo amigo pues entonces no les va a aparecer esta opción y ni modo pues no lo van a poder realizar porque lo va a sacar aunque ustedes quieran hacer la misión con algún compañero no les va a permitir el acceso así que eso ténganlo claro y pues no crean que van a poder acceder con que alguien los lleve esos son los desafíos para esta semana en realidad que no están nada complicados y además me parecen hasta repetitivos en esta misma semana pues tenemos dos opciones para minar y tenemos dos opciones para hacer incursión así que por decir algo casi que no hubo nada nuevo bueno antes que me olvide vamos a revisar también las ofrendas de respeto a como solemos hacerlo aunque en este caso no lo puedo activar desde aquí voy saliendo y voy de regreso al orbitador para que lo puedan ver a ver entonces las ofrendas de respeto los mods de siempre detector de saqueo carroñero de francotirador aura de pen carroñero de escopeta barrera recargada prisma protector y disparos craneales aquí probablemente tendría que decirles que prioricen este detector de saqueo y aura de pen pues me parece que son los dos mods que habría que priorizar si es que no andan con muchos puntos aunque a estas alturas yo creo que ya todos tienen de sobra puntos de respeto de nora tenemos un montón de planos de casco ya saben que es puro fashion frame igual hay para armas algunas skins para la tatsu para el greenlock para la exergis y para el marelock el warframe baoban ya saben que el plano principal lo encontramos por créditos en la tienda del juego catalizador orokin para duplicar la capacidad de mods disponibles en un arma al igual que el reactor nada más que este funciona en warframes en compañeros y en archwing dos recursos o dos componentes más bien que son de amplia utilidad dentro del juego y que me parece que es una forma bastante bastante fácil de conseguirlo y barata además extracto de nitaín ya saben que es la manera más rápida y fácil de conseguir también este recurso el cuba para los que andan roleando mods pues ahí esta es opción también de que puedan conseguir este recurso luego tenemos la mazmorra de nígil que ya saben que es el acceso a ir a pelear con este jefe que nos dropea la vítrica y ya pues ustedes ya saben el resto del cuento van a necesitar una llave no van a poder ir así nomás así que tocará esperar la otra semana o cuando vuelva porque la llave no siempre está disponible y finalmente plano de espada de calor plano de daga cerámica plano de daga de calor y el plano de la espada mandíbula cuatro armas que si no las tienen pues aprovechen de comprar los planos y si no les gustan por lo menos para maestría les van a servir así que estos son los desafíos de esta semana nueve a como les dije antes los espero por twitch en los directos mañana venimos con una semana espectacular cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto pronto